No sé qué me gusta más de Bar Venecia, si sus famosas croquetas, ricas ensaladas, sabrosos bocadillos, tapas, postres caseros o lo bien que me tratan aquí. ¿Veis cuántas fotos con actores? Y faltan muchas más. Y es que Venecia ha sido incluido en la guía gastrocómica. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¿Todavía estáis sin planes para este fin de semana? Pues este sábado en Alcañiz continúan las actuaciones en el Festival del Castillo. En el Anfiteatro Puipinos a las 11 de la noche tendrá lugar la actuación de Rafael Álvarez el Brujo que presentará su monólogo Misterios del Quijote. Además en Valderrobres continúa la Semana Cultural donde habrá un encuentro de bandas, también habrá un espectáculo de percusión donde podrás participar y tocar los instrumentos y festejo taurinos con recortadores y suelta de vaquillas para los más atrevidos. También puedes acudir a Fuentespalda donde llega el ciclo del órgano a las 8 de la tarde en la iglesia. Y si no, en Calanda comienzan este fin de semana las interpeñas. Disfruten del fin de semana y sobre todo sean felices. Olvídate de cocinar y encarga la comida en Bar Venecia para llevártela donde tú quieras.